Me equivoqué Luis, creo que este es el tuyo. Tiene demasiado azúcar para mí, lo siento. ¿Demasiado? Sí, bueno, tú sabes que a mí me gusta sin azúcar. Desde luego nunca he entendido cómo tomas ese té tan amargo. Sí, ya sé que a ti te gusta dulce, pero a mí me parece que el azúcar estropea el té. No, pero un puntito, un puntito, un detallecito siempre no está mal, ¿no? Bueno, mira, es cuestión de gustos, yo creo, ¿no? ¿Verdad? A ti te gusta más así, a mí me resulta más agradable amargo. ¿Qué tal, bien? Perfecto, perfecto. Hola amigos, estamos en casa y hoy vamos a hablar de las diferencias entre el hombre y la mujer. Lo que para la mujer está bien, a lo mejor para el hombre no lo es tanto y viceversa. Quédate con nosotros, ¿te interesará este tema? ¿No? Quédate con nosotros, ¿cómo estás? Aunque algunas personas se empeñen en decir lo contrario, Dios creó al hombre y a la mujer diferentes. Lo siento por ti, Luis, pero hizo a las mujeres más lindas, a los hombres les hizo barbudos, pinchudos... Para bien nuestro. Y algunos después de casaditos redonditos también, ¿verdad? Pero para bien nuestro, ¿no? Que las hagan a las mujeres más bonitas, ¿no? Esto es una broma. Hoy vamos a hablar de diferencias que son realmente fundamentales y que tienen mucho que ver con nuestra vida. En nuestra sociedad, durante los últimos años, se nos está intentando convencer de que estas diferencias son malas y que las mujeres deben luchar para ser iguales que los hombres y esto ha producido un desequilibrio a tal punto que muchos hombres están intentando comportarse como las mujeres, ¿verdad? Esto es de consecuencias terribles para nuestra sociedad. Debemos aceptar que Dios creó al hombre y a la mujer diferentes con un propósito para que estas diferencias trabajen para un bien común. Es decir, para que seamos complementarios, ¿no? Exactamente. Los hombres y las mujeres piensan de manera diferente, ven el mundo, ven las cosas, juzgan las circunstancias de la vida de manera diferente. Y esto es muy enriquecedor. Una aproximación diferente es enriquecedor cuando tratamos de comprenderlo, ¿verdad? Exacto. Pero cuando tratamos de hacer que la otra persona se acerque a lo nuestro y solamente hacer prevalecer lo nuestro, pues esto no es tan positivo. Debemos aceptar estas diferencias y tratar de comprenderlas, ¿verdad? Esto afecta a nuestra comunicación. Si no estamos dispuestos a aceptar estas diferencias, pues muy difícilmente tendremos una comunicación positiva en nuestro matrimonio, en nuestras vidas y con las demás personas, ¿verdad? La unidad es la visión del Señor para el matrimonio. Lo normal en un matrimonio es que sucedan estas tres cosas de las que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Al principio, pues resulta que somos casi igualitos. Que si a él le gusta visitar todas las galerías de arte de Barcelona, pues a mí también me gusta irme de paseo con él por todas las galerías de arte de Barcelona, cuando a lo mejor en mi vida yo he pisado una galería de arte, ¿verdad? Que si a mí me gusta ir de compras los sábados, pues él está encantado de la vida. Porque resulta que tú todos los sábados también te ibas de compra, ¿verdad que sirve? Exactamente. Pero ¿qué pasó después de que llevamos ya dos, tres añitos de casado? Pues entramos en la segunda etapa. La segunda etapa es una etapa muy realista. Es la etapa de la cruda realidad. La cruda realidad es que comenzamos a darnos cuenta de que somos diferentes. Y decimos, ¿dónde está aquella muchachita que era tan modocita y muy tranquilita y jamás alzaba la voz? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha perdido? ¿Dónde estaba aquel que me acompañaba a hacer la compra al súper el sábado por la tarde? ¿Verdad? Exacto. ¿Dónde estar aquel chico tan dispuesto a hacer lo que fuera? Resulta que entramos en esa etapa en la que la cruda realidad nos dice que somos diferentes. Exacto. Esto puede traer muchos conflictos. Cuando intentamos echar en cara a la otra persona, oye, que yo pensaba que tú me dijiste que yo creía que a mí me dijeron que pim, pam, pum y que pum, pim, pam. ¿Verdad? Y aquí empieza todo el problema. Sin embargo, cuando intentamos hablar de estas diferencias, intentamos conocer cuál es la raíz de estas diferencias, algunas son diferencias sociales que vienen por familia, otras son diferencias fundamentales, diferencias porque Dios nos ha creado diferentes. Vamos a ver qué tipo de diferencias humanas podríamos encontrar por nuestra historia, por ejemplo, ¿verdad? El hecho de haber nacido en una familia diferente nos hace diferentes al uno del otro, ¿verdad? La educación que hemos recibido. Educaciones es básica porque son formas de entender la vida, son patrones de conducta. También el país de donde venimos cada uno de nosotros. Luis ha nacido en Uruguay, yo he nacido en España, donde hay unas tradiciones familiares que son diferentes y todo esto tenemos que ir adaptándolo porque lo que nosotros estamos creando es una situación nueva que es exclusiva para nosotros, ¿verdad? Hay diferencias en nuestras preferencias, en nuestros gustos, ¿verdad? De hecho, eso es lo que nos atrae al principio, pienso yo, ¿no? Justamente el hecho de que somos complementarios nos atrae, ¿no? Lo que pasa es que luego queremos ser una especie de hermanos y ameses, ¿no? Que nos gusta, que somos exactamente iguales, ¿no? Que parece que esa es la forma en que estamos bien. También nos hace diferentes las experiencias anteriores que hemos tenido con hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, aquí este señor que ha tenido no sé cuántas novias. ¿Yo? ¿Verdad? No, que va. Tú fuiste la primera y única. Anda, eso se lo dices a todas. Te voy a contar una historia. Luis y Julia siempre estaban discutiendo por la forma de educar a sus hijos. Resulta que Luis era más duro y Julia era más permisiva. Entonces, Luis siempre estaba diciéndole, pues, a ver cómo tratas a los niños, tienes que hacerlo de otra manera distinta. Y ella, pues, tenía otro talante. Esto, pues, es una cosa muy normal, ¿verdad? Y está afectando de alguna manera a los hijos, a unos terceros, por distintos enfoques, por manera de ser, ¿no? Claro, tal vez porque cada cual recibió en su casa una educación diferente. En mi casa mi padre siempre hacía esto y tú tienes que hacer lo mismo. En mi casa mi madre siempre actuaba así y tú tienes que hacer lo mismo. Exactamente, ¿no? Y otra diferencia que a veces nos lleva a conflictos son nuestros gustos personales. Entonces, resulta que a mí en las vacaciones me gusta irme al campo y estar tranquila y no agobiarme con la cantidad de gente que hay en la playa para arriba y para abajo y que uno no tiene ni dónde poner su pequeñita toalla para poder tumbarse tranquilamente. Te cuento la historia de Pedro y Gloria. A ver, cuéntame. Pedro le encantaba ir a pescar en el verano. No había cosa más preciosa cuando llegaba el verano que irse de pesca. Y se iba con sus amigos, ¿no? Y en cambio a Gloria le parecía aburridísimo sentarse ahí delante de una caña sin decir absolutamente nada más que ¿picó? No picó. ¿Picó? Es que me dirás. En cambio a la mujer le encantaba irse de compra y eso lo encontraba divertidísimo. Son gustos distintos, diferencias de ser. Por ejemplo, hay personas también que les gusta mucho estar con los amigos, que son personas sociables y sin embargo para otras personas les cuesta muchísimo estar entre gente y lo que desean es estar tranquilitos en casa. No les gustan las grandes fiestas organizadas, les gusta. Oye, mira, hoy invitamos a nuestro amigo Pepe y ya dentro de una semana vamos a invitar a otros, ¿no? Persona por persona. En ese sentido, como fórmulas para encontrar, hay que identificar la raíz siempre de la diferencia y tener una actitud de amor y de comprensión, ¿verdad? Y qué importante es hablar, ¿no? Claro. Déjame contarte otra historia. Bueno, oíbas de historias, ¿eh? Oíbas de historias. Nadie preparaba mejor el pastel que mamá. Bueno, esto ya lo sabía. Nadie preparaba mejor la sopa que mamá o aquella sopa. Y se lo echas en cara a la otra persona constantemente, ¿no? Llega un momento en que a lo mejor el hombre y la mujer necesitan hacer un pacto y encontrar una forma correcta de hacer la sopa o el pastel o lo que fuera para no seguirse peleando, ¿no? Encontrar un camino neutro, una fórmula, digamos, de ese nuevo matrimonio que se ha formado. No estarle recordando siempre mamá sea la sopa muy rica y tú la haces peor. Por tanto, frente a las diferencias, tenemos unas cuantas posibilidades. O hacemos las cosas como a ti te gustan, pero las hacemos de acuerdo entre los dos, ¿verdad? O hacemos las cosas, o esta cosa determinada, como me gusta a mí. O hacemos un intermedio, ¿verdad? O nos inventamos una manera distinta, especial para nosotros. Pero todo esto siempre de mutuo acuerdo y hablándolo con tranquilidad. O sea, no tirándoselo encima y no esperando que la otra persona sea siempre la que ceda, ¿no? Exacto. Sino estar dispuesto a pactar. Claro, estar dispuesto a comprender, porque muchas veces lo que puede suceder es que la manera de la otra persona sea mucho mejor que la tuya. Y tú, por tu RQR de no querer ceder y no querer comprender, pues te estás perdiendo algo bueno. Sí, porque a veces la ignorancia, hablemos de los gustos, a mí siempre me ha gustado hacerlo así, o yo siempre lo he hecho así. Es una ignorancia en muchos casos, porque puede que la otra forma sea más interesante. Claro, claro. Y de todas maneras, fíjate, que esto de las diferencias y de tratar de encontrar una manera juntos, está dentro del misterio de cómo dos pueden llegar a ser uno, que de esto se trata el matrimonio, ¿verdad? Este es un trabajo que tenemos que realizar. Hablemos de estas diferencias, aceptemos las diferencias como una riqueza de la otra persona y trabajemos con ellas y lleguemos a ser uno, uno diferente de lo que somos individualmente cada uno de nosotros. ¿Verdad? En la segunda parte vamos a estar hablando de las diferencias que tenemos y cómo podemos llegar de alguna forma a conjuntar esas diferencias. Algunas de esas diferencias van a ser cómicas, otras son realmente muy dramáticas. Pero bueno, de eso se trata la vida. O sea que quédate aquí, quédate aquí, no te vayas, porque vamos a seguir hablando de las diferencias entre los hombres y las mujeres. Las diferencias entre los hombres y las mujeres. Muchas veces estas diferencias son motivo de bromas, ¿verdad? Son motivo de risa, porque las mujeres son siempre así y los hombres son siempre de la otra manera. Hemos hablado muchas veces en nuestro programa que esa palabra de siempre o nunca hay que quitarla de nuestro vocabulario, ¿verdad? Oye, ¿sabes una cosa que me molesta mucho? No. Cuando pasa un coche y comete así alguna infracción, esa expresión que dicen siempre, mujer tenías que ser. ¡Oh, terrible! Era una mujer, tenía que ser una mujer conduciendo. ¡Qué malo! Porque la imagen es que las mujeres conducen mal. Sí, sí. ¿Y los hombres no sé por qué tienen que conducir bien? No, yo creo que no es así. Bueno. Vamos a mencionar algunas de esas diferencias que son características, sin duda, porque hay algunas bases, sí que hay algunos elementos que más o menos están asociados al hombre y otras características que están asociadas, digamos, históricamente, culturalmente a las mujeres, ¿no? Y desde el punto de vista de la creación también, ¿verdad? Exactamente. Porque Dios nos ha creado diferentes a los hombres y a las mujeres. Las mujeres tenemos una aproximación al mundo, una aproximación a las cosas que suceden, a las circunstancias de la vida diferente, pero Dios tiene la aproximación del hombre y de la mujer. Por tanto, si nosotros queremos llegar a ver las cosas con la mayor cercanía a la visión de Dios, nosotros tenemos que tratar de comprender las dos visiones y no pensar que porque si existen dos visiones es que una es la correcta y la otra es la incorrecta. Por ejemplo, vamos a ver, las mujeres tendemos, ¿verdad?, por lo general a vernos a nosotras mismas como un todo, ¿verdad? O sea, una pequeña cosita nos afecta en la totalidad de nuestra vida, ¿no? Tendemos inmediatamente a responder a las necesidades básicas. El hombre piensa siempre en los problemas grandes y nosotros estamos pensando en la comida de cada día, en que hay que ir al súper, en que si hoy no comemos, por más que tú pienses en el negocio de mañana, pues no hay nada que hacer, ¿verdad? La mujer le gusta dar belleza a la vida, hacer que la vida sea agradable, sea bonita. Tiene también una fuerte inclinación a los hijos y tiene esas cosas que los hombres llaman una inteligencia que no es inteligencia, ¿verdad? ¡Qué fuerte es eso! Que dice, pero no me dirás que no se dice muchas veces, ¿no? Lo que nosotras llamamos corazonadas. ¿Y eso por qué? Oye, pues mira, es que no lo sé, tengo una intuición, ¿verdad que sí? Y a veces los hombres se ríen de esto, pero esto es verdad. Los hombres, por otra parte, tendemos a vernos a nosotros mismos en compartimientos separados. El cuerpo es una cosa, la mente es otra cosa distinta y las emociones también están separadas, ¿no? Generalmente los hombres tienden a tener un enfoque de la vida con metas y objetivos a alcanzar, que son por los cuales estamos luchando. Por lo común, se tiende a responder a una situación de una manera completa y con objetivos siempre a largo plazo, ¿no? Los hombres tienen una fuente inclinación a la agresividad. Y las mujeres a la belleza, fíjate, qué problema tan grande. Los hombres tienden a operar las cosas a través del análisis y del ordenamiento de las cosas. No es que las mujeres no lo hagan, pero es una tendencia natural, ¿no? Bueno, yo creo que es una manera diferente de enfocar, ¿eh? Porque esto no quiere decir que las mujeres sean irracionales, vamos a ver. Los hombres casi siempre se alejan de las situaciones con el fin de analizarlas desde fuera, ¿no? A la mujer le cuesta mucho más hacer eso, en general. Siempre estamos diciendo esto en general, cada situación es distinta, ¿no? Y consideran al sexo como una actividad más de la vida, una cosa más de la vida para la mujer. Es una cosa muy integradora. Exactamente. Es una actividad integradora, una actividad en la que muchas veces te sientes mal, ¿verdad? Si durante todo el día no ha habido mediación de palabra amable y cariñosa y luego resulta que por la noche te vas a la cama y no sabes de dónde te viene aquello, ¿verdad? Claro, claro. Parece como una cosa extraña, ¿no? Aunque para el hombre esto no es lo más normal. Déjame contarte una historia de un hombre y su hijo. Se quedaban hasta muy tarde para ver el partido del fútbol. Le encantaba gritar a la hora de un gol o de un penalti o de un full o de cualquier otra situación fuerte. La mujer no entendía por qué aquel hombre y su hijo se pasaban hasta tantas horas de la noche gritando y haciendo porras por el juego bruto animal y grosero de aquellas personas. Las mujeres, por otra parte, pues se sentían que lo que estaban haciendo ayer es una animalada corriendo detrás de un balón y cada vez que alguien pretendía quitárselo, dándole un golpe. Pero ¿cómo es posible? Eso es un juego de brutos. Eso es un juego de animales, a diferencia entre hombres y mujeres, percepciones distintas de la realidad, ¿no? Claro, las mujeres se quejan de esto. Cuidado, tenemos que intentar comprender. La mujer, pero escúchame, no me dirás también que vosotros nos acusáis a nosotras muchas veces de que hablamos demasiado, de que nos pasamos el día en el teléfono y bla, bla, bla. Pero para la mujer es un acto de comunicación fundamental. Hablar necesita comunicarse, está en su forma íntima de ser, el ser comunicativa, el comunicar sus experiencias y el buscar la cercanía de otras personas, ¿verdad? Entonces, no es que esté hablando paja, como se dice muchas veces en América Latina, ¿no? Es una necesidad vital de comunicarse. Estamos viendo entonces de esas características tan diferentes, tan distintas que tenemos los hombres de las mujeres. En el siglo XXI se está diciendo muchísimo, el hombre necesita ser más femenino, ¿verdad que sí? El hombre necesita ser más femenino. A lo mejor tendrían que estar diciendo, el hombre tendría que ser menos bruto, pero no hacerlo más femenino. El hombre tiene que ser hombre y la mujer tiene que ser mujer. Exactamente, sí. Yo creo que entendemos lo que quieren decir cuando dicen esto, pero esto puede inducir al error. Yo creo que lo que tenemos que decir, el hombre tiene que ser más hombre y la mujer tiene que ser más mujer, de acuerdo a los planes originales de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre tiene que ser, como dices tú, oye, más bruto, más el que manda y más el que va y tira y arrampa con todo. No, ¿verdad? Tiene que ser más hombre según el plan de Dios, ¿verdad? Y la mujer tiene que ser mujer. No tiene que estar luchando por pretender ser igual que los hombres, porque, repetimos otra vez, muchos de los desequilibrios que vienen en esta sociedad es porque unos y otros intentamos ser lo que Dios no planeó para nosotros, ¿verdad? Y que Dios tiene un plan precioso en la unión de esos complementarios, ¿no? Exacto. Que Dios tiene un plan precioso, que Dios quiere que seas así como eres tú y deja que ella sea como es ella, porque ahí hay una belleza tremenda, ¿no? En esa necesidad del otro, en ese complementarte, porque si no estaríamos solitos. Y Dios no quiere que estemos solitos, Dios quiere que nos complementemos, que nos necesitemos, ¿no? Claro, fíjate que si estamos hechos, ¿verdad?, a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que esa semejanza, que así como somos las mujeres, todas esas cualidades están en Dios también. Y así como son los hombres, todas esas cualidades están también en Dios. Por tanto, necesitamos ver las cosas desde el punto de vista que Dios las ve. Y para eso necesitamos de la sensibilidad del hombre y de la sensibilidad de la mujer original según el plan de Dios. Bueno, pregúntate otra vez, ¿has orado durante esta semana por tu mujer? Marido, pregúntate otra vez, ¿has orado por tu mujer? ¿Le has pedido al Señor que la bendiga, que la fortaleza, que la fortalezca? ¿O está solamente orando por ti? Preséntale al Señor a tu mujer. Mujer, preséntale al Señor a tu marido. Ora por él. Hay algo magnífico que sucede cuando el marido está orando por la mujer, cuando la mujer está orando por el marido, ¿no? Aprende a quererlo más, a aguantarlo más. Aprende a quererlo más, ¿no? Mira, que para comprender bien las diferencias, qué importante es la comunicación, ¿verdad? Primero, pedirle a Dios que nos dé una mente abierta para que cuando hablemos de estas diferencias no entremos en peleas y en luchas, sino que lo hagamos realmente para poder entrar en la manera de ver, en la manera de pensar de la otra persona, para que así tengamos una visión de la realidad más correcta, ¿verdad? Y una visión de la realidad, aunque lo digamos muchísimas veces, complementarias, es que son necesarias, es que es necesario. Si yo me quedo con una sola visión, estoy viendo en mono, ¿no? Estoy escuchando en mono, no estoy escuchando en estéreo, ¿no? No estoy viendo con perspectiva. En blanco y negro. Estoy viendo en blanco y negro y necesito el complemento, ¿no? Pero no nos dejemos engañar, no salgamos cada cual de la identidad propia que Dios nos dio, ¿verdad? Que sí, busquemos cada cual en nuestra propia identidad. El que yo acepte las diferencias de él no quiere decir que yo tengo que ser como él, ¿verdad? Porque esto es un concepto equivocado. A veces pensamos que para que yo te comprenda a ti, yo tengo que convertirme en ti. Exacto. Esto no debe ser así, ¿verdad que no? Cuando pasa eso, cuando una de las dos partes del matrimonio obliga a la otra parte a ser como él, pues se ha perdido una riqueza tremenda. Hay un motivo por el cual están juntos, ¿no? O sea, qué pena que suceda esto. O sea, nunca permitan esto. Al contrario, que cada cual pueda ser como es, con su riqueza, con su diferencia, con su complemento. Pero claro, ahí viene el problema de respetarse, ¿no? Claro. Ahí viene el problema de aprender a apreciar y a respetar a la otra persona. Yo creo que primeramente para esto tenemos que respetar a Dios, ¿verdad? Porque si pensamos que estas diferencias han sido creadas por Dios y que están en Dios las distintas sensibilidades y las distintas manifestaciones, de ahí se desprende que tenemos que respetar a la otra persona, porque esa persona es imagen de Dios. Esa diferencia responde a una diferencia que está en Dios también, ¿verdad? Yo creo que sería muy bueno para que ustedes esta tarde, en este programa que nos están escuchando, piensen, le pidan al Señor discernimiento para saber cuáles son las diferencias que hay en sus vidas y cómo funcionan estas diferencias, cómo funcionan para bien y a veces en qué dificultades les han llegado a meter para ver cómo se puede salir de ellas y cómo podemos sacar de ellas toda la riqueza que el Señor ha puesto en ellas. Y si la palabra dijera, una sola palabra no puede hacer una página. Y si la piedra dijera, una sola piedra no construye una pared. Y si la raza humana dijera, un solo gesto de amor no salva a la humanidad. Nunca habrá justicia, paz, dignidad, ni felicidad en la tierra. Nunca habrá justicia, paz, dignidad, ni felicidad en la tierra. Ni habrá libros, ni casas, ni tampoco más sinfonías. De la misma manera que un libro necesita cada palabra. De la misma forma que la casa necesita cada piedra. De la misma forma que la sinfonía necesita cada nota. La humanidad entera te necesita a ti. Estés donde sea que estés. Tú eres una persona única y por lo tanto imprescindible. Te necesito a ti. Te necesito a ti. Te necesito a ti. Necesitamos sobre todo al Señor, ¿verdad? Por eso vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Padre nuestro, que nos has creado hombres y mujeres, que nos has creado a tu preciosa imagen y semejanza. Haz que comprendamos esta diferencia, que aceptemos esta diferencia, con amor, con orgullo de hijos tuyos. Señor, abre nuestra mente, contaminada también con el pecado original. Contaminada con ideas absurdas de nuestra sociedad que nos llevan a problemas grandes. Renueva nuestra mente, Señor. Trae a nuestra mente y a nuestro corazón las ideas originales, Señor. La identidad original que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y para todos, Señor, porque todos hemos pecado. Porque todos hemos cometido errores, Señor. Voluntarios, involuntarios. Errores arrastrados. Para todos, Señor, renuévanos. Purifica nuestra mente. Y haznos capaces de aceptar nuestras diferencias. De amar nuestras diferencias. Porque todas ellas están en ti, Señor. Danos sabiduría y discernimiento para aprender de ellas. Y enséñanos a comportarnos de una manera más respetuosa. Amén.